Hola, ¿cómo están amigos amantes al turf, al hipismo mundial? Soy el periodista José Daniel Gil, editor de la página web www.zonahipica.com Bienvenidos una vez más al informativo Zona Hipica, el informativo número 9. Hoy es martes 22 de junio del año 2021, son aproximadamente las 12 y 10 de la tarde. La bendición de nuestro Señor Jesucristo para todos los que nos escuchan, nos ven en este informativo de Zona Hipica. Ahora quiero recordarles mis redes sociales particulares en Twitter, arroba josedaniel11, en el Instagram estoy como josedanielgilg11, josedanielgilg11. Las redes sociales de Zona Hipica, arroba Zona Hipica en Twitter, en Instagram y bueno, aquí en YouTube como Zona Hipica, muy importante, los invito a suscribirse a nuestro canal, nuestro canal de Zona Hipica. Hoy tenemos a este momento 86 suscripciones, esperamos llegar próximamente a las 100 y en la medida que vayamos creciendo, el informativo Zona Hipica se hará con más frecuencia. Por ahora vamos a hacerlo los días martes, jueves y sábado. Mientras que en nuestra web asociada de Hipica Global vamos a estar trabajando los especiales de Hipica Global dos por semana. También quiero invitarles a visitar la página web de www.mediosdigitales.icu. Este medios digitales es la empresa desarrolladora de Zona Hipica, Hipica Global y de las redes sociales que forman ambas marcas. Quiero invitarlos también a quedarse hasta el final del video de este informativo Zona Hipica. Estaré hablando del tanteo del pasado 19 de junio, el fin de semana en Budwein, el fin de semana en Santa Anita Park. Estaré hablando de lo que fue la jornada de ayer en el Club Hipico de Santiago. Se vienen también los remates en Chile. Estamos muy atentos a eso y vamos a tener este fin de semana, el día 26 de junio, sábado 26 de junio. Una jornada decisiva en el Hipódromo de Palermo. Ya les estaré hablando de cada uno de estos aspectos. Nuevamente, la invitación a que se suscriban a nuestro canal, le den a la campanita para las notificaciones. Estamos haciendo un trabajo en todas las redes sociales. Tenemos un plan de trabajo muy especial para Twitter, con los espacios para los grupos de Facebook. Muy importante que nos sigan porque esta comunidad queremos hacerla crecer para el desarrollo de la industria hípica global en habla hispana. Bueno, entrando ya en la materia del informativo, el pasado sábado 19 de junio de 2021, la potranca misianena del Estud Vendaval, criada en el Araspaso Nevado, hija de Berrazano, se adjudicó en distancia de 1500 metros el clásico tanteo de potrancas y de isofacto pasó a ser la campeona de la generación dos años en el Hipódromo de Chile. Esta linda yegua, hija de Berrazano, un semental que estaba en deuda, en demasiada deuda con la cría chilena. Bueno, ya dio a su primer ganador de grupo uno. Y esta potranca al final fue contundente con su remate montada por Jorge González, entrenada por Juan Pablo Baeza. Nos hizo recordar nuestra llegada a Chile cuando estaba de moda aquella campeona llamada World Cup, también del Vendaval, también del Araspaso Nevado. Así que un gran logro del Araspaso Nevado. Y el próximo sábado 26 de junio tendremos el duelo en el Tanteo de Potrillos, donde saldrá el campeón de la generación dos años del Hipódromo de Chile de la Arena. Hay que destacar que el día viernes 25 de junio se correrá también para definir el campeón, la campeona de dos años, pero en el Club Hípico de Santiago con el Arturo Lion Pella, definirá a la campeona generacional de dos años en el Pasto, en el Club Hípico de Santiago. Y el día 27, domingo 27 de junio, tendremos a el Alberto Vial Infante. Alberto Vial Infante, también de Grupo 1, para conocer al campeón de la generación de dos años de el Club Hípico en la superficie de Pasto. Estamos de corazón en esta editorial apoyando y ligando, haciéndole hinchada al potrillo Royal Lot de el Aras Matriarca. Hay que destacar que el Aras Matriarca tuvo al ganador del Alberto Vial Infante de la temporada pasada con el potrillo preparante. Así que bueno, deseamos desde esta editorial que el pupilo del Estud Matriarca, criado en el Aras Matriarca Royal Lot, gane esta competencia. Será nuestro principal aspirante. También el Aras Matriarca tiene a otros caballos allí. Hay que destacar que el Aras Matriarca subastará o rematará su producción nacida en el año 2019, el martes 13 de julio. Las redes sociales del Aras Matriarca tienen mayor información. Sin embargo, por aquí en el informativo estaremos también pendientes de brindarles la misma. Cambiando hacia el hipódromo canadiense de Budwein, este fin de semana vimos cuatro clásicos muy interesantes, todos en distancias Sprinter. Tenemos que Wardron ganó el Whimsical, este caballo del Fútbol, un alazán muy bonito, se impuso en el clásico Whimsical Stage, el ejemplar Wardron. Tenemos que Cannes Bailup se impuso en el Starship Stage, otra de las carreras. Estas fueron el día sábado 19 de junio en distancia de 1200 metros. El día domingo tenemos que Super Stonehenge se impuso en el Jax Cartier, una carrera también en distancia de 1200 metros en arena. Y para cerrar esa jornada de stage, tenemos que Outdoor se impuso en el Woodstock Stage. Estos fueron los ganadores clásicos del fin de semana en el hipódromo de Budwein. Hay que destacar que Outdoor estuvo montado por Justin Stein, mientras que Super Stonehenge estuvo conducido por Patriot Hughes Van. Ambos jinetes muy efectivos y muy ganadores en este hipódromo de Budwein. Cambiando a lo que fue hacia Santa Anita Park en California, vimos tres stage muy especiales, muy particulares. Tenemos que Beat City Lights, el potrillo californiano de dos años, el potro californiano, ganó el Fast Tickton Futurity con un galope de autoridad en distancia de mil metros en arena. Sin embargo, el tiempo de 58 fue algo cuestionado, pero eso no le resta la calidad con la que ganó, la distancia con la que ganó en las manos. Un potrillo que se ve muy, muy, muy bien. Este Beat City Lights. Cambiando tenemos que Aclimate ganó el San Juan Capistrana. Yo puse en la noticia, en las noticias, que este caballo había ganado con cuatro pulmones, porque vaya qué manera de correr 2,600 metros de punta a punta y todavía ganar con contundencia. Esta carrera fue en césped, en el pasto de Santa Anita Park, pero ¿cómo marcó el ritmo este caballo Aclimate? Definitivamente espectacular. Espectacular la manera en que ganó el San Juan Capistrano. Mientras que la yegua Warren Showtime ganó el Wilshire Stays en distancia de una milla con un remate súper poderoso. Esta yegua apareció en los finales para ganar el Wilshire Stays. Carrera muy importante que se efectuó el día domingo 20 de junio. Y para concluir, hay una carrera muy especial que le gustó mucho a la afición hípica, la que se disputó el día domingo, el Día del Padre, en el hipódromo de Belmont Park, el Poker Stays, la cual ganó la yegua Oleksandra, la australiana, en su despedida de las pistas, dejando un récord de 28, conducida por el dominicano Joel Rosario, con los colores del Team Valor Internacional. Esta yegua está preñada de Intumichif y, bueno, vaya que forma de rematar para ganar en 1.32 y fracción en la milla de Belmont Park en Césped, ganándose al caballo Racing Ball, el francés, quien iba conducido por Ayrad Ortiz Jr. Hay que destacar que primera, no, no es primera vez, pero vi muy enredado a Ayrad Ortiz Jr. en esta carrera y eso le costó el triunfo. Sin embargo, no hay que desmeritar el gran remate, la gran actuación de la yegua Oleksandra y la forma en que Joel Rosario defendió ese triunfo, ese triunfo a cabeza. Muy raras veces vemos a Ortiz enredarse por la baranda, el caballo francés Ranking Ball, tal vez concedió algunas ventajas allí que al final de cuentas fueron significativas, pero esta despedida en el Poker State de la yegua Oleksandra de verdad que fue genial. Ya para concluir, tenemos que el día sábado 26 de junio el Hipódromo Palermo se viste de gala con su carrera de las estrellas. Son siete clásicos que habrá en el Hipódromo de Palermo, el gran amado y querido Hipódromo de Palermo en Buenos Aires. Seis carreras son de grupo uno, se definirán los mejores del proceso de dos años en la arena argentina. Así que ya veremos a los campeones del Hipódromo de Palermo y el otro es un grupo tres. En total siete son seis de grupo uno. Bueno, queridos amigos, amantes al turf, al hipismo mundial, quiero agradecerles por su valioso tiempo, por apoyarnos. Les pido su like, les pido sus comentarios, más que todos sus comentarios, su suscripción, para que sigamos creciendo en esta comunidad. Lo importante, nuestra misión en el informativo Zona Hípica es llevarle información útil, veraz, que apoyen la industria hípica mundial, que apoyen a la hípica internacional, sobre todo a la comunidad hispana que se ha dedicado a este rubro, a este deporte. Para nosotros seguir creciendo su suscripción, su notificación, darle a la campanita para que reciban las notificaciones, que nos den sus comentarios, que visiten nuestra web, que nos ayuden a crecer en otras redes sociales. Para mí es importante la interacción y por eso es que ya estoy estudiando los horarios para hacer los espacios en el Twitter y en los grupos de Facebook. Hípica Mayor, nuestro fanpage, Zona Hípica, para que podamos tener, bueno, una comunidad bien agradable, bien positiva y bien entusiasta. También en Hípica Global estaremos haciendo otros trabajos especiales dedicados a determinados temas, a determinadas personalidades, a determinados caballos. Para mí es un inmenso honor. Los invito a estar muy pendientes del próximo informativo Zona Hípica este día jueves. Bendiciones en el nombre sagrado de mi Señor Jesucristo y que pasen un feliz día.